Hola seductores, bienvenidos una vez más a Podcast de Seducción. Soy Edu Cardona y en este nuevo episodio os voy a hablar de cómo tener un buen día de daygame y cómo practicarlo eficientemente. Primero de todo, debes crearte tu propio mapa mental para tener un estilo de vida atractivo. Y en este estilo de vida atractivo se formará por los hábitos que tengas en tu vida, día tras día, hábitos encadenados que te ayudarán a que el daygame, un hábito más, sea perfectamente integrado y no rompas este patrón. Es una parte más del pastel de tu vida atractiva, es un complemento, no te define, te enriquece. Entonces, te tiene que encantar todos los demás hábitos de tu vida, no solamente el daygame. Está claro que habrá hábitos que te costarán más que otros. Pero, si te centras solamente en tu hora feliz del daygame y luego llegas a tu casa y no tienes resultados, te vas a sentir como una mierda, porque dependes del resultado de las mujeres. Entonces, quiere decir que tu vida está vacía sin ellas. Práctica deporte, un deporte que te guste, ten un trabajo, si puede ser, que te guste también, o lucha por tener un trabajo, un buen proyecto. Ten una vida familiar lo más tranquila posible, que no salgas a la calle y te afecte el estado emocional en el que tú luego vas a la calle a practicar daygame. Para esto vas a tener que trabajar el juego interno. El juego interno es muy importante para ser consistente en el día a día en daygame. Porque muchas veces no tenemos el nivel de energía óptimo cada día. Muchas veces la energía fluctúa. Un día tendremos más energía, otro menos, y no podemos depender del estado energético para abordar cada día. Si no, no seríamos consistentes. Vas a aplicar la teoría en un 20% y el 80% será práctica. La seducción comienza desde casa, desde que escoges la ropa que te vas a poner hasta que sales por la puerta. Nada más que veas a una chica en la calle a la vuelta de la esquina, que te guste, debes acercarte a ella. Y más si todavía no tienes suficiente práctica y te cuesta calentar. Acostúmbrate a calentar y ponte lo fácil. No lo quieras hacer perfecto con el método perfecto como marca la teoría y ponte lo fácil. Si a ti te va bien abordar de una manera en concreto que se te hace más fácil porque conlleva menos riesgo y te ayuda a calentar, hazlo. Los cuatro primeros abordajes son de calentamiento. A partir de los cuatro primeros abordajes vas a sentirte mejor y más suelto. Márcate una cantidad de abordajes al día, cúmplela y vete para casa. Aunque no hayas conseguido ningún resultado. No te quedes durante horas para conseguir un número de teléfono como si fueras un yonki buscando su dosis. Sal con amigos pero no dependas de ellos. La mayoría del tiempo debes practicar tú solo. Te recomiendo que abordes a cinco chicas al día, 30 abordajes a la semana, máximo dos horas al día de sesión y los domingos de descanso. Hay varias formas de practicar el day game. Está el ir expresamente a hacer day game, recorrer las calles buscando chicas a las que abordar. Luego está una segunda forma que es integrarlo en tu día a día. Pero el problema que hay con esta opción es que no nos encontramos suficientemente mujeres como para tener resultados a corto plazo. A no ser que seamos hombres altamente atractivos. Si no es tu caso, esta opción quedaría descartada. No salgas a la calle con auriculares ni nada que te pueda distraer. Tienes que estar 100% enfocado en lo que tienes que hacer. No te distraigas mirando escaparates ni nada por el estilo. El primer set que veas nada más salir a la calle definirá el resto de la sesión. Si tú no te atreves a entrar a esa chica que has visto, el primer set afectará a los siguientes. Porque el sentimiento de culpa y la ansiedad aumentará. Cuantos más sets consigas, mejor te sentirás. Cuando consigas un número, no estés pensando demasiado en ese número. Sigue, continúa. Y a los 20 minutos, escríbele un mensaje. Pero ya lo contestarás por la noche. Besa lo máximo. Si no puedes hacer cita instantánea, un número. Si puedes hacer cita instantánea, haz el pool. Propon siempre la primera cita en la misma interacción. Para quedar por la tarde o al día siguiente. Y pon limitación de que no vas a estar más de una semana allí, que no eres de allí. Así causarás más urgencia para que te vean otra vez. Muy importante ir a lugares donde haya mucha afluencia de gente. Que no paren de pasar muchos sets. Habrá estilos que a ti no te vayan tan bien de hacer para practicar day game. Que será o caminar mucho o quedarte en una zona donde vengan chicas atractivas y tú ya vayas levantándote. Eso depende de ti. Si a ti no pierdes la energía estando parado, te lo recomiendo que lo hagas. Pero si a ti no te va bien estar parado esperando que los sets vayan a ti, te recomiendo que vayas dando vueltas por la misma zona. Ten cero expectativas cuando cojas un teléfono. Si no, te sentirás mal. Sufrirás y te decepcionarás. Muchas veces cuando coges un teléfono y eres principiante, ha sido tal esfuerzo el que has tenido que hacer, que ya no quieres seguir haciendo abordajes y conseguir más teléfonos. ¿Y qué pasa? Que como tienes poca experiencia, luego llegas a casa y no te contestan y te sientes mal. Y al día siguiente no quieres hacer day game. Por eso los juegos, los números juegan a tu favor. Haz el juego estadístico. Ten un foco en el juego estadístico. Y a largo plazo conseguirás resultados si te mantienes constante. Cuando llegues a casa no le comentes nada a ningún amigo porque luego quedarás mal si no consigues el resultado con esa chica. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Los mensajes que tengas con esas chicas deben ser breves. Debes generar misterio. Recordar con humor la interacción. Reconectar y proponer cita lo máximo posible de pronto. Pregunta qué día tiene libre. O no propongas un día en concreto porque facilitarás que te diga que sí o que no. A pesar de que el resultado sea positivo o negativo, te puedo asegurar de que si tú has practicado de la forma adecuada, aunque tú no hayas tenido el resultado deseado, te vas a sentir bien contigo mismo. Si tú tienes el propósito adecuado, que es mejorarte a ti mismo por encima de todo y divertirte, no solamente conseguir el resultado, tú siempre tendrás buenos días en Day Game. Si tú sigues con tu rutina de vida, estilo de vida atractivo, te vas a sentir atractivo, que tienes una rutina de ganador. Así que enfócate sobre todo en eso y no tendrás nunca malos días. Nos escuchamos en el próximo podcast.